Bueno, vamos a tratar de hacer Mi Caramelo de la banda también Versuit Bergabat del disco Don Leopardo del año 96. Lo más difícil que tiene esta canción, por más que es lenta, es el arpegio inicial, la introducción, el arpegio no, como el riff vamos a decir. Voy a tratar de hacerlo una vez todo entero y después lo explico. Perdón, ahí los pifes, las cuerdas están altísimas de esta guitarra, tendría que mandarla a Luthier, pero bueno. Entonces a veces le pifio. Bueno, arranca acá, con esta figura. Siempre va tocando la segunda cuerda y mayormente la quinta, pero puede también pasar a la sexta, ocasionalmente en alguna. Dedo 1, cuerda 5 y espacio 2. Dedo 3, dedo 3, en el espacio 3 de la cuerda 2. Entonces lo que voy a hacer es un barrido, deslizar, toco y deslizo. Y deslizo. ¿Cuánto voy a deslizar? Y ahí está lo complejo. No es que toda la figura va junta. Es Dedo 1, el de la cuerda grave, se va al tercer espacio, del segundo al tercero. Y Dedo 3, del tercer espacio, se va al quinto. O sea que me queda un espacio entremedio de los dos. Bien. Y vuelvo otra vez a donde empezó. Entonces sería. Ahí todo pulsando una vez. Voy y vuelvo. Quinta al aire. Segunda en el primer espacio. Entonces vuelvo. Bien. De vuelta. Dedo 3 en la sexta cuerda, en el espacio 3. Y cuerda 2 al aire. Bien. Entonces vuelvo a repetir. Y vuelvo otra vez a esta figura. A la donde empecé. Y vuelvo otra vez a esta figura. Y ahí sí toco tercera y segunda. Vamos de vuelta. Perdón, se me enrojan los dedos. Hago cuarta. Toco las dos al mismo tiempo primero. La quinta y la segunda. Y después hago. Cuarta. Tercera. Segunda. Bien. Vuelvo a repetir todo otra vez. Y acá me voy al tercer espacio. Perdón, al cuarto espacio de la quinta cuerda con el dedo 3. Al segundo espacio de la cuerda 2 con el dedo 1. Entonces vuelvo otra vez. Ahí estoy tocando primera y segunda. Entonces vuelvo otra vez. Y acá estoy tocando. La misma figura que hacía acá. La desplazo un espacio más grave. Al espacio 1 en la cuerda 2. Y al espacio 3 en la cuerda 5. Y agrego con el meñique. Con el dedo 4. Pulsar en la primera cuerda. En el traste 3. Entonces vuelvo otra vez. Esto se hace 3 veces. Cuando termino la tercera. Vuelvo a repetir el último acorde otra vez. El arpegio. Vuelvo otra vez. Repito el acorde dos veces. Deslizo el dedo 3 al espacio 5. Y pulso con el dedo 1 la cuerda 2 y la cuerda 1 al mismo tiempo. En el espacio 3. Dedo 1, 2. Dedo 1 y dedo 2 en el espacio 2 y 3. De la cuerda 1. Vuelvo otra vez a repetir esa última parte. Bien. Bien. Ahí está bien. Entonces todo completo. Y después recién entraría la canción. Que linda que está. Sol mayor. Con el bajo en Fa. Con el bajo en Fa. Pero en el Fa vamos a usar el Fa agudo. No vamos a usar el Fa grave. El Fa de la cuarta cuerda. En el tercer espacio. Sería. Bajo en Mi. Bajo en Fa sostenido. En Re sostenido. Entonces vamos de vuelta. Sería. Sol. Fa. Bien. El bajo lo voy a ir recorriendo en la cuarta cuerda. Vuelvo a repetir esa estrofa. Que linda que estás. Sol. Es un caramelo. Te veo en el recreo. Y me vuelvo loco, loco. Otra vez. Sol mayor. Cambio el bajo a un Fa. Voy a un Mi. Mi bemol, vamos a decirle. O Re sostenido. Otra vez. Sol mayor. La séptima. Menor. Re séptima. Pero con. Este juego. En el menique. En el dedo tres. El sus cuatro. Sería. Pulsando. Sería. Siempre el grave primero. Y después. Las cuerdas agudas. Y lo que hago es. Pulgar. Índice. En la tercera. Y los otros dos dedos. En la segunda y primera. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. 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 Mi humbóncito La séptima Re Sus cuatro y séptima Otra vez repite La parte inicial Los versos iniciales Y acá, Sol mayor Do mayor La séptima Menor Re séptima Y vuelve a la introducción A los versos iniciales Cierra el Sol Fa sostenido Debajo Y vuelve a repetir Así en cada verso Repaso otra vez en cada estrofa Estrofa Empieza el primer verso Bajo en Mi Bajo en Mi bemol Sol La séptima Re sus cuatro Y séptima Ahora Sol El Fa El Mi El Mi bemol Sol Do Do La séptima menor Re mayor séptima Y vuelve otra vez A los cuatro acordes iniciales Sol Bajo en Fa sostenido Fa sostenido Esa es toda la canción Lo más difícil es la parte inicial Ah, y la última estrofa Aunque termine en una asfixión Tomo una botella Y juego a la botellita Con vos Vuelve a meter la introducción Juego a la botella Y juego a la botellita Después del receptión Con vos Y ahí se termina Larguísimo este video, perdón